El Colegio Mexiquense, que forma parte de la Red de Colegios y Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, trabajó cerca de dos años para reunir un importante acervo de textos que, divididos en seis tomos, muestran la historia general ilustrada del Estado de México. Se trata de la compilación de una serie de ensayos realizados por más de 80 investigadores de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Entre las instituciones que colaboraron para la realización de la obra destacan el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio de Michoacán. Este compendio será distribuido en diversas instituciones de educación y está complementado por la serie audiovisual denominada El Estado de México, su historia y su gente. Es una serie audiovisual que se estructura en cuatro capítulos, en cada uno de ellos también se abordan diferentes temas históricos y parte precisamente de la recopilación de testimonios de investigadores, de especialistas que van presentando avances de investigación, que van presentando el conocimiento que han generado a través de sus estudios sobre el territorio, la economía y la sociedad de nuestro Estado. Esta obra es considerada como una de las más completas y de mayor vigencia sobre la historia del Estado de México. En la Cámara Oscar Rosas, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.